decir que el mundo está dividido entre una y otra cosa no es ninguna novedad como tampoco lo es que los fanáticos y haters se enfrenten simplemente porque no comparten una opinión mucho menos lo es la mala onda y la crítica destructiva lo que no es usual es que suceda por una película esta vez la película que lo logró no fue nuevamente titanic y su escena del vidrio empañado y mucho menos esa discusión de por qué jack y rose no se subieron los dos en esa barraca puerta para salvarse esta vez el turno es para la la lana el musical comedia romántica protagonizado por ryan gos de niemer stone nominado a 14 premios oscars básicamente las posiciones se dividen entre los que la amamos los que la odian y dicen que está sobrevalorada y el tercer grupo de los que la odian sin ni siquiera haberse la visto porque dicen que son negados para los musicales los que la amamos es porque consideramos que más que un musical es una reflexión sobre la existencia misma es mucho más que una historia cursi de amor sobre el dilema cotidiano es si es más importante el amor o perseguir tus sueños escenas mágicas y recontra cursis tan solo creíbles por aquellas licencias que permite el género y que ya se creían desaparecidas para este tipo de vehículos por lo menos si se hablaba de llegarle a un gran público mejor dicho para los que tenemos un corazón así de gran y es que es verdad como no emocionarse con ese baile majestuoso en una autopista súper trancada o ese baile romántico en el planetario pero tal vez el momento más emotivo de la película es cuando ella llega a ese bar después de varios años y se da cuenta que él alcanzó el sueño sin ella esa mirada nostálgica de lo que pudo ser y no fue realmente lo que paga la boleta y crea ese nudo en la garganta pues dentro de los que dicen que la la lan no es para tanto y que es una historia sobrevalorada están los que argumentan también que la película no alcanzó la magia de los musicales como chicago o los mismos en los que se inspiró no sin antes recalcar que el musical se va perdiendo poco a poco en una comedia romántica de verano en ese punto estoy de acuerdo porque la la lan es más una comedia romántica que una película musical lo que sí no me trago es que digan que la la lan es una comedia romántica de verano como alguna vez lo intentaron con 500 días de verano sobre todo porque las dos no terminan en un final feliz que les puedo decir no mucho porque a mí tampoco me gustan las películas donde cantan y bailan demasiado pero no se puede generalizar porque si la historia no se es sacrificada por el musical todo bien démosle una oportunidad no sigamos basando nuestro juicio en las decepciones del pasado mientras esperamos si se ganan los 14 premios oscar a los que está nominada así como lo hizo con los premios sac los bafta los globo de oro pues sólo nos queda silbarla por la calle o si tenemos talento cantarla un poco